y continuamos más con lo que sucede aquí en la capital del estado en las calles de la ciudad ayer pues bueno vaya lluvia cuando estaba el señor Rosales precisamente al aire se suelta una gran tormenta en toda la capital del estado la parte más afectada la parte sur una fuerte lluvia Alberto que pues bueno lo estuvo eh pegando por espacio de una hora y media aproximadamente una gran intensidad y lo digo porque fue lo que aconteció toda la tarde ayer una una situación que se vivió de grandes echarcamientos en lo que es Calzada la Huerta Libramiento Sur también pues bueno la parte oriente no se salvó Camelinas también Boulevard García de León de todo lo que aconteció en ese momento pintaba pintaba para que pues bueno empezar a oscurecer más temprano en la capital del estado y también por lo tanto pues bueno nos vaticinaba un 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 día una un atardecer bastante eh fuerte Alberto no sé cómo te fue con la lluvia el día de ayer. Así es así esa redondo pero mira fíjate cómo están las cosas desde desde el veinticuatro de junio como cada año el mero día de San Juan se suelta el cielo. Ayer ayer el agua realmente fue tempestuosa hubo no encharcamientos hubo algunos lugares donde realmente el agua llegó a los cincuenta y cinco centímetros hubo gente que se estuvo quejando a través de las redes sociales y volvemos a preguntarnos qué pasó qué pasó con ese Morelia de diez qué pasó con ese Morelia al que ya le están haciendo una serie de trabajos que van a evitar esos encharcamientos qué pasó con esos trabajos de la del libramiento y qué pasa con todos los trabajos que se han hecho en otras partes de la ciudad en donde otra vez el agua volvió a cobrar víctimas Fernando. Exactamente pues bueno lamentablemente lo que vimos repitiendo año con año no el día de ayer como lo bien lo decíamos el día de San Juan una fuerte lluvia es ya tradicional muchas canciones muchos corridos lo refieren precisamente y ayer no fue la excepción la capital pues bueno afectaciones como bien lo mencionas nuevamente colonias como Carlos Salazar, Primo Tapia, estas colonias que se encuentran en las partes bajas sabemos que bueno han sido año con año pero no logramos entender por qué no se les pone una solución ya en definitiva no si hay que reubicar a estas gentes para que ya no se vean afectadas con año bueno hay que realizarlo y si no hay que hacer alguna obra que beneficie y que toman los ayuntamientos y entonces si Fernando se pone a peso la cosa la verdad. Pero no fue lo único que ocurrió Beto precisamente en las calles de la capital serían alrededor de las ocho y media de la noche cuando empiezan pues bueno las llamadas de alerta al teléfono 066 gran movilización policíaca no no solo en la parte norte de la ciudad donde lamentablemente pues bueno tendremos que dar cuenta de un asesinato más precisamente allá en la colonia Villas del Real para que usted mejor se ubique a la gente que pues bueno no es de la capital y que más o menos tiene alguna idea a lo que nos referimos los morelianos como Torreón Nuevo Torreón Nuevo es donde se encuentra Villas del Real precisamente esta importante arteria donde se encuentra muy cerca la plaza Bicentenario pues bueno ahí ocurrió un lamentable homicidio una persona que se dedicaba precisamente a la venta de comida una una persona muy conocida por este rumbo precisamente su negocio ubicado en la avenida Guadalupe Victoria y Quinceo esta persona es asesinada por varios sujetos que le dieron alcance en un automóvil y en esta en esta importante arteria como la avenida Torreón pues ahí pues bueno lamentablemente pierde la vida varios casquillos de nueve milímetros fueron recuperados en lugar de los hechos y no nos acabamos de recuperar precisamente de este lamentable hecho y escuchamos nuevamente las sirenas ahora dirigirse de lo que es la parte norte a la parte sur lugar donde sí causó mucha zozobra lo que estaba sucediendo precisamente en la avenida Ciervo de la Nación nuevamente para que usted se ubique más lo que es la Secretaría de Educación en el Estado precisamente aquí en Ciervo de la Nación muy cerca de lo que es el libramiento sur se daba el grito de alarma pues bueno que sucedía en esta parte una patrulla una patrulla de la policía ministerial le había sido arrojada una granada que afortunadamente no hizo explosión el chofer el oficial que traía esta unidad a su cargo lo único que atina pues bueno a realizar para salvador su salvar su integridad pues bueno es bajar de la unidad y correr precisamente al grito que daba alarma a los demás vecinos a la demás gente que también pues bueno trataban de resguarecerse de esta inminente explosión que afortunadamente no se dio Alberto queda la la únicamente la granada en la caja de esta camioneta y pues bueno eso provoca una gran movilización. Hay que hay que detallar que este lugar donde suceden estos hechos ayer por la tarde noche está apenas a unos metros de la Procuraduría General de la República de la Secretaría de Seguridad Pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado y desgraciadamente pues este los zampones ya están muy cerca de las instituciones que imparten injusticia y esta situación como bien decías Fernando causó temor entre la sociedad. Hoy por la mañana todavía estaban cerradas algunas de las vialidades ya que se estaba llevando a cabo un peritaje muy muy exhaustivo para tratar de identificar a quienes o quién pudo haber arrojado esta granada de fragmentación en la caja de esta unidad de esta patrulla y que afortunadamente como ya lo referías no detonó y no causó daños a la población desgraciadamente pues estos asuntos se vienen repitiendo y los michoacanos nos seguimos preguntando hasta cuándo hasta cuándo vamos a poder vivir y salir en paz a nuestras calles. Como bien lo mencionas Alberto bueno el día de ayer desde las ocho y media aproximadamente de la noche fue cerrada la circulación toda esta importante arteria el ejército mexicano al igual que la policía federal y también policía estatal resguardan el lugar desde anoche hasta hace algunas horas todavía tenemos el reporte que este lugar estaba llevándose a cabo una investigación muy exhaustiva porque pues bueno no se sabe de dónde salió este objeto explosivo y pues bueno se está tratando de de acortar lo que más se pueda en esta investigación y no es desconocido para el gobierno del estado Alberto lo que está sucediendo en las calles de la capital y esto también pues bueno fue tomado en tema el día de hoy en casa de gobierno. Así es Fernando hoy después de ya la presentación oficial del gabinete legal del mandatario michoacano se le cuestionó sobre este asunto de seguridad de inseguridad que estamos viviendo en Morelia y que desgraciadamente no resuelve el ni las autoridades. Bueno le preguntaron al gobernador de Michoacán que opinaba sobre este asunto y esto fue lo que nos contestó. Caramba qué cosas están sucediendo en la calle de la capital marchas plantones asesinatos persecuciones explosivos en las calles caramba vaya que nos pone a pensar pero pues bueno estamos viendo que ya la autoridad está trabajando en esto y es es deber también dar confianza y lo digo porque pues bueno anteriormente donde sucedía un tipo de situación anómala como asesinato como alguna ejecución pues bueno rápidamente ha limpiado el área y el día de hoy no el día de hoy vemos el ejército vemos a a la policía federal pues bueno resguardando el lugar buscando a los culpables y agotando todas las estancias para llegar con los hechores de este de este lamentable hecho. Fíjate ya Fernando llama mucho la atención lo que dice el gobernador en este asunto de que bueno él desde la universidad michoacana desde que él era rector en la universidad michoacana él era ahora sí que responsable de las decisiones era quien tomaba las decisiones al interior de la máxima casa de estudios hoy ratifica este compromiso con los michoacanos hoy dice el gobernador de michoacán que él es responsable de todo lo que pueda este ser dentro de su gabinete y por ello también le pide de la misma manera a sus funcionarios que sean responsables de este tipo de acciones por ello también se reunió ya con el presidente enrique peña nieto como ya dieron muestra algunos informes de medios de comunicación estuvo el día de ayer con el presidente enrique peña nieto también señala salvador jara que se reunió con secretarios de estado con quienes ya también estableció compromisos muy 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 claros para el beneficio de michoacán recordemos estas doscientas cincuenta acciones que tiene el gobierno de la república en michoacán y que también el comisionado alfredo castillo ha ratificado hoy por la mañana precisamente ratificó su compromiso de continuar trabajando codo a codo con el gobierno del estado para el traer seguridad a michoacán esperemos que esto no tarde estos asuntos que se dieron el día de ayer y que dice el gobernador precisamente pues tendrá que ser que tendrán que ser las autoridades encargadas de procurar justicia a las que den declaraciones sobre este asunto puesto que bueno pues él delega esta responsabilidad a quien debe dirigir y a quien debe dar la cara de lo que está sucediendo en este asunto de seguridad en morelia y en michoacán fernando caramba alberto pues bueno se nos vino el tiempo encima agradecemos el favor de su atención nuevamente le agradezco a nombre del titular de este segmento juan jose rosales gallegos el favor que nos ha hecho el día de hoy lo estamos escuchando siguen las noticias hay fútbol no alberto sigue el fútbol a ver muchachos resultados del día de hoy gana portugal a bueno portugal y quien portugal y gana 1-1 empataron el día de hoy alemania estados unidos alemania estados unidos pierde estados unidos 1-0 verdad y tenemos partido para el rato más bien está sucediendo el partido de ya no bélgica contra contra rusia nosotros los rusos vamos a vamos a todos vamos a permanecer con esa euforia que tenemos los mexicanos los michoacanos los morelianos para el partido de el domingo en donde méxico definitivamente va a ganarle va a ganarle a holanda mi querido fernando al menos ya los estoy apoyando ya helados ya no estoy comprando ya yo con eso va mi apoyo con ellos ya helados no vamos a comprar ojalá y nos vaya bien pues bueno esperemos que nos vaya bien porque pues bueno imagínate la fiesta que se va a hacer no si tumbaron la diana ahora le ganan aguas con las tarascas yo siento que las tarascas las trasladan a la plaza melchor ahora si van a dar comida mi querido fernando ya había unos muchachos que por ahí estaban pegados pero bueno les agradecemos fernando te agradezco la oportunidad le agradezco a juan jose esta oportunidad de haber permitido al torre punto com de estar aquí en este noticiero le agradezco fernando la oportunidad también de estar conmigo también en este en este informativo gracias gracias alberto gracias a todos los que nos hicieron el favor gracias a toda la gente allá arriba en el sistema michoacano muchas gracias por el favor de ayudarnos a llevar esta hora de entretenimiento esta hora de noticias para todo el estado de michoacán muchas gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos bueno pues a nombre de juan jose rosales como lo repetía le dejamos esta importante imagen y como dijo juan jose rosales como tranquilo ya está informado